me ponen zancadilla con una burla de que es foul todo el tiempo hacen foul lenta que esta que lento que es 29 del segundo tiempo gana Bolivia por 2 a 0 va por el descuento en Argentina con Di María sigue Ángel, Di María Di María que mete Prato Benita